minerva cuando pueda de encendiendo tu cámara ya estoy configurando la parte de del facebook live tan pronto estemos live pues comenzamos la comenzamos la charla y 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 Cuando pueda terminar, comparte la presentación. La presentación, otra vez, sí. Aquí ya lo veo. Perfecto. Bienvenidos a todos y todas. Bienvenidas a esta charla de científicos a servicio en línea, donde todos los martes tenemos un invitado, un científico, una científica que nos viene a hablar sobre la ciencia que ellos hacen en su laboratorio y a lo cual se han dedicado toda su vida. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial que nos va a estar hablando sobre el tema de las matemáticas en los medios sociales y otros campos. En esta presentación, la doctora Minerva Cordero discutirá la importancia de las matemáticas en varios campos, desde la medicina hasta los medios sociales. Así que, Minerva, le paso los micrófonos para su presentación y gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación para compartir esta mañana con este grupo de estudiantes que tenemos aquí de varias escuelas. Creo que escuché que tenemos a la Escuela Vocacional Tomás C. Ongay, la de Bayamón, me imagino. Sí, bueno, pues fue ahí precisamente donde uno de mis hermanos estudió, porque somos de Bayamón. Pues voy a decirles primero un poquito sobre mí. Sí, soy de Puerto Rico, particularmente de Bayamón, Puerto Rico, donde veo que hay otros aquí presentes en la presentación del día de hoy. Me crecí en un barrio pequeño en Bayamón, en el barrio Buenavista. Éramos una familia muy grande de seis niños y muy humildes. Esta no es necesariamente la casa donde me crié, pero es posible que mi casa fuera muy parecida a esta que está aquí. Como vemos, un lugar muy humilde. Como dije, vengo de una familia muy grande. Somos seis hermanos. Tengo tres hermanas y dos hermanos. Aquí en esta foto están mis hermanas y uno de mis hermanos y otros vecinos que se aparecieron ahí cuando vieron la cámara que iba a tomar fotos. Yo soy la que está aquí en el medio y mi hermana, que está a mi derecha, ella también tiene un doctorado en matemáticas y es profesora también en una universidad aquí en Estados Unidos. Ella es profesora en la Universidad Americana en Washington, D.C. Atendí en la escuela segunda unidad, Cacique, en Majagua, en el barrio Buenavista de Bayamón y tuve unos maestros excelentes. Y siempre que me preguntan a qué debes tu éxito en las matemáticas, digo a mis maestras de escuela elemental e intermedia. La señora Sononida Hernández, muy fuerte, había que saberse las tablas de multiplicar de arriba a abajo, pero fue la que nos enseñó el valor de tener la matemática muy clara en nuestra mente. Luego en séptimo grado la señora Idalia Figueroa fue maestra de séptimo a noveno grado. De ahí pasé a la escuela Miguel Meléndez Muñoz en Bayamón. En el décimo grado tomé el curso de geometría y en el grado 11 el curso de álgebra 2. Y este curso de álgebra 2 pienso yo que fue el curso más importante de toda mi vida porque haber aprendido el álgebra también con el profesor José Lin Alonso me ayudó con todos mis cursos de la universidad. La base de tener éxito en cursos universitarios de matemáticas es el álgebra 2. Así que fui muy afortunada que tuve tan buen maestro como el señor José Lin Alonso en este curso de álgebra 2. Desafortunadamente en el cuarto año de escuela superior ya no había más matemáticas que tomar porque no había maestro, no había clase, pocas personas llegaban al álgebra 2. Así es que mi último año de escuela superior yo decidí estudiar matemáticas un poco más por mí misma para prepararme para el College Board. Así es que compré un libro y todos los días hacía problemas de matemáticas y de otras áreas también pero especialmente matemáticas porque era la que no teníamos ya en la escuela. Y ¿saben qué? Esto resultó que saqué la puntuación más alta en el College Board de mi escuela ese año y todavía sigue siendo la puntuación más alta en la Miguel Meléndez Muñoz simplemente porque decidí tomar en mis manos el estudiar y prepararme mejor para este examen. Ya cuando terminé la escuela superior sabía que quería estudiar matemáticas. Ya yo sabía que esa iba a ser mi área. No necesariamente yo sabía en ese momento qué tipo de trabajo iba a ejecutar pero sí sabía que quería estudiar matemáticas. Así es que fui a Río Piedras, a la Universidad de Puerto Rico donde recibí lo que se llama un bachillerato en matemáticas. Esos son estudios subgraduados que requieren aproximadamente cuatro años. Recuerdo mis maestros favoritos de la UPI. El doctor Enrique Bayó que era súper cómico, nos hacía reír en sus clases así es que se nos mostró que matemáticas pueden ser divertidas. El doctor Víctor García que nos mostró que las matemáticas son súper elegantes y eso me atrajo mucho. Y la doctora Carol Knighten a quien debo el hecho de que yo haya estudiado estudios doctorales en Puerto Rico. La doctora Knighten me dijo en mi último año ¿por qué no estudias un doctorado en matemáticas? Nunca había escuchado ni siquiera la palabra doctorado en matemáticas y no sabía lo que era. Y desafortunadamente en Puerto Rico no había un doctorado en matemáticas. En aquel entonces lo que significaba que yo tenía que salir de Puerto Rico y venir a Estados Unidos a estudiar el doctorado. Pero ella me motivó mucho y me dijo solicite una beca. Recibí una beca de estudios de los Estados Unidos y pude venir entonces a Estados Unidos a hacer mi doctorado. Si no hubiese sido porque la doctora Knighten me habló y me motivó para seguir adelante yo no hubiese logrado lo que he logrado. Y eso me demostró a mí el poder tan grande que tenemos los maestros. Los maestros podemos ser una tremenda influencia en los estudiantes. En ellos ver que pueden lograr mucho más de lo que ellos mismos piensan o saben. Pues en los Estados Unidos estuve en la Universidad de California en Berkeley por dos años donde saqué, estudié y saqué una maestría en matemáticas. Luego pasé a la Universidad de Iowa en donde estudié mi doctorado. Estudié por cuatro años y recibí un doctorado en matemáticas que es lo que se llama un PHD. Un doctorado en filosofía. Es en realidad el título formal de este grado. Para sacar el doctorado hay que escribir un libro prácticamente. Es una tesis doctoral y mi tesis doctoral fue en geometría. Y geometría siempre fue un área que me gustó mucho pero la geometría que hice en mis estudios avanzados fue geometría combinada con álgebra. Así es que combiné mis dos pasiones de álgebra y geometría y así hice mi doctorado. ¿Por qué quise estudiar matemáticas? ¿Y por qué decidí ser profesora? Bueno, primero porque amo las matemáticas. Me parecieron divertidas mis maestros tan maravillosos desde ya desde la elemental. Me mostraron lo hermosa y lo poderosa que son las matemáticas. Yo amo enseñar. Me fascina enseñar y también me fascina aprender. Y además amo viajar. Y ¿sabes qué era algo que no sabía? ¿Saben qué era algo que no sabía? Que las matemáticas me iban a permitir viajar por todo el mundo. He visitado muchos países. Aquí esta foto arriba en la izquierda estoy con mi hijo en Finlandia hace un par de años. Abajo estoy en París. Aquí estoy con mi esposo. Pero he estado en Estonia, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Portugal, Islandia, Estonia, varias veces en España e Italia. Lo puse como número uno porque el área de investigación que yo estudio, las geometrías que yo estudio, mucha, mucha gente en Italia estudia este tipo de geometría. Así es que de cada dos años nos reunimos en una conferencia allá en Italia y hablamos de matemáticas. Cuando estuve en Alemania nos reunimos un grupo de gente. Habíamos casi 3.000 personas hablando sobre cuáles son los mejores métodos para enseñar matemáticas. Cómo lograr que nuestros estudiantes entiendan la matemática y se motiven por la matemática. Porque sé que la mayoría de las personas piensan que las matemáticas son difíciles, que las matemáticas son aburridas. Esa es la que no me gusta. Que son difíciles lo admito, pero que son aburridas. Las matemáticas no tienen nada que ver con la vida real. Eso es lo que piensa la gente. Pero les voy a dar un ejemplo, unos cuantos ejemplos para que vean que sí, que la matemática tiene mucho que ver con la vida real. Y también piensan que nunca usarán la matemática, lo cual no es cierto. Las matemáticas se utilizan para muchas cosas. Y en realidad las matemáticas son divertidas y son la clave para lograr muchas carreras interesantes. Veo que una niña al sola mano, ¿vamos a tener preguntas durante la charla o las preguntas vienen todas al final? Bueno, pues si no, Elaine. Sí, hay una niña que al sola mano, las preguntas las vamos a contestar durante la charla, las vamos a contestar todas al final. Al final de la charla, para que tenga tiempo de presentar todo lo que tiene. Bueno, Elaine, disculpa entonces, pero te contesto la pregunta tan pronto comencemos. No te olvides, mantén tu manita así en alto ahí. Bueno, por ejemplo, las matemáticas son usadas en la televisión, las matemáticas son usadas para crear películas, son utilizadas en Facebook, en Instagram, en todo. ¿Saben por qué? Porque todo esto requiere imágenes y el modo de guardar imágenes es con números. Cualquier imagen que ves ha sido guardada con números. Estas mismas fotos que tengo aquí son números. Entonces guardamos estos números y luego necesitamos descifrar lo que estos números significan. Ese proceso de descifrar, primero de guardarlas como números y luego de sacar de esos números la imagen, todos ellos envuelven matemáticas. Así es que hay muchos matemáticos que trabajan en animaciones, haciendo películas animadas. Juegos de videos, juegos de computadoras y en Hollywood. Y más adelante voy a mostrar otra, una slide sobre los matemáticos en Hollywood. También la ciencias de información, el teléfono celular, ¿cómo es que yo puedo hablar aquí y allá en Puerto Rico mi hermana me escucha? La información va codificada. Lo que yo digo se codifica, se transmite, llega a Puerto Rico y allá se decodifica. Ese proceso de codificación no sería posible si no es porque tenemos matemáticas. Tenemos fórmulas matemáticas que reciben el sonido, lo transforman, lo transmiten, llega al otro lado, vuelve y reciben ese sonido. Entonces si no hubiesen matemáticas no tendríamos celulares. ¿Se imaginan los chicos de hoy una vida sin celulares? Imposible, ¿verdad? Bueno, no solo los chicos sino todos nosotros. Así que hay muchos matemáticos que trabajan en tecnología de información, en compañías de diseño, programación de teléfonos, diseñando los teléfonos. Aquí vemos un científico que tiene una charla muy buena que la pueden buscar en los TED Talks que se llama Matemáticas en las Películas. Y él dio una presentación sobre cómo se utilizaron las matemáticas para hacer películas como, esta es Brave, ¿no? La chica esta. Y fue súper interesante porque nos explicó, yo estuve en una presentación de él, y nos explicó todas las ecuaciones que tuvieron que resolver para que el pelo de la chica se moviera como en ondas, que se ve tan bonito en las películas, cada uno de esos movimientos es una ecuación matemática distinta. ¿Pueden imaginarse eso? Qué increíble, cuando vamos al cine y vemos la película, jamás imaginamos que fueron matemáticos los que tuvieron que trabajar muchísimo, buscar la ecuación perfecta para que el movimiento del pelo se viera súper natural. Pero no solo la matemática es buena para diversiones, también la matemática ha jugado un papel bien importante en la medicina. La medicina moderna ha sido transformada por métodos nuevos de obtener imágenes de dentro del cuerpo sin causar ningún daño, ¿no? Si tienes un dolor, rápido te mandan a hacer unos rayos X o te mandan a hacer un Katskan o te mandan a hacer un MRI. Esos equipos existen, eso es posible porque existen las matemáticas. Por ejemplo, las ondas de sonidos, la imagen que se recibe a través del sonido, la matemática recibe el sonido, eso se traduce y la imagen se crea y ahí mismo aparece. También el magnetismo, los Katskans, esta cosa, no existieran si no existe la matemática. Todos estos instrumentos usan matemáticas. El tomógrafo moderno, la máquina de tomar los scans, que funcionan creando sombras con rayos X y usando matemáticas, construimos imágenes de estas ondas. Muchos matemáticos, como dije, trabajan en imágenes médicas. De hecho, un compañero profesor aquí en la universidad, uno de mis compañeros, él se especializa en eso, en las matemáticas que hacen que los tomógrafos sean tan efectivos. La tomografía es algo que no es nuevo. De hecho, las matemáticas necesarias para que la tomografía funcione fueron descubiertas en el 1917 por un matemático austriaco llamado Radon, de apellido Radon. Luego tomó hasta el 1960, en los 60, para crear la máquina. O sea, se descubrió primero la matemática que se necesita y luego se creó la máquina en los años 60. Y la persona que creó esta máquina, pues recibió el premio Nobel en 1979. Claro, porque imagínense qué descubrimiento que sin siquiera ni tocar tu cuerpo puedan ver imágenes de lo que está dentro de ti. Esto no sería posible si no tuviéramos las matemáticas. Pero la matemática tiene otras aplicaciones serias también en biología. Por ejemplo, aquí tengo una de mis, de las estudiantes de mi universidad favorita, que ya ella es doctora, la doctora Alicia Prieto. Ella estudió la matemática, ver el problema con el que está estudiando ahora es la relación entre la temperatura y la cantidad y la calidad del sueño. Si el cuarto está muy caliento, si está muy frío, cómo eso afecta la calidad y la cantidad de tiempo. Otra alumna de mi universidad, la doctora Crystal Mackey, ella utiliza matemáticas para entender cómo se transmiten enfermedades, por ejemplo, como el COVID. Escogí a estas dos chicas en particular porque yo he sido la mentora de ellas a través de su carrera de doctorado y ya las dos están con sus doctorados trabajando en unos trabajos que las satisfacen mucho. El trabajo de Crystal, como mencioné, es sobre la transmisión de enfermedades. Sabemos que las matemáticas no son las que curan la enfermedad directamente, no es el medicamento, pero sí la matemática ayuda a explicar cómo se extiende un cáncer o cómo se propaga una epidemia o para medir la efectividad de una vacuna o para comprobar la efectividad de un medicamento. Todo eso utiliza matemáticas. Si no tuvieramos matemáticas, no sabríamos cuán eficiente es la vacuna del COVID. No sé si notan cuando dan reportajes de cómo está creciendo el COVID, te ponen una gráfica que si va creciendo, que si va bajando. Todo esto es matemática. Si en la matemática no podríamos entender cómo se está expandiendo el COVID. Ahora mismo en Puerto Rico vi que hay un número más alto, que los números están subiendo otra vez de COVID. Todo esto lo podemos ver con el entendimiento de que las matemáticas nos ayudan con esto. En ocasiones las matemáticas, como ya dije, ayudan a comunicar mejor o incluso a simular escenarios para que las personas puedan tomar decisiones sobre qué medicamentos utilizar y lo mismo de la creación de la vacuna del COVID. Las herramientas matemáticas que están más cercanas a estos problemas de la medicina vienen de varias áreas matemáticas. Unas son las ecuaciones diferenciales. Es un curso que se toma en la universidad de ecuaciones diferenciales. Hay otro curso que se llama modelos estocásticos. Otros también que se llama teoría de juegos. Aprendizaje automático. Y en general el análisis de datos juega un papel bien relevante y especialmente cuando queremos ver, tenemos la enfermedad, tenemos el COVID, pero también tenemos los comportamientos de la gente, los que salen a las tiendas, los que salen al bar. Combinar estas dos cosas para predecir qué va a pasar con el número de casos. Va a subir, va a bajar, qué es lo que va a pasar. Los matemáticos que bregan en esta área de cómo se propagan epidemias han estado súper ocupados desde el año pasado en marzo con esta situación que nos ha presentado el coronavirus. Bien, volviendo a otras cosas, las imágenes que vemos en la televisión, las imágenes que vemos en el libro, vienen de fotografías. Pero suponte que quieres estudiar o que quieres ver cuándo son los casos que hay en Puerto Rico ahora mismo de coronavirus. ¿Cuántos casos hay en Texas? O suponte que quieren investigar, bueno, más información. Quiero más información sobre la doctora Minerva Cordero. ¿Qué haces? Entras a Google. Entras a Google y pones Minerva Cordero Puerto Rico o Minerva Cordero Matemáticas. Coronavirus San Juan. Coronavirus Bayamón, ¿verdad? En Google. ¿Y cómo sabe Google cuáles son las páginas a las que tú estás buscando? Las matemáticas. Google utiliza muchísimas matemáticas para optimizar las respuestas que te aparecen. Los ejemplos que te piden, te piden lo que tú estás buscando. No, no te van a poner cosas. ¿Cómo se decide efectivamente qué páginas te van a mostrar? ¿Necesitas la matemática para hacer todos estos cómpulos cuando la página viene? Esta imagen aquí a la izquierda son las redes sociales. Cada una de esas líneas y de esos puntos representa una página distinta y cómo están conectadas todas las páginas en el internet. Y cuando haces un search con Google, tiene eso que caminar y buscar hasta llegar súper rápido a la página que tú estás buscando. Compresión de imágenes, ¿cómo fue que las matemáticas se establecieron? Cuando guardamos una foto así, guardar esta foto requeriría más de un millón de bytes en tu computadora. Un millón de bytes. Suponte que tu computadora es súper rápida y baja un millón de bytes por segundo. Tardaría un segundo en bajar esta imagen. Pero te imaginas cuando hay mucha gente metida en las computadoras y todas las computadoras están tratando de bajar información. Eso demoraría mucho más. Por eso la gente pensó, un grupo de matemáticos y gente de cientas de cómputos, decidieron cómo podemos hacer una compresión de esta foto que se vea prácticamente igual, pero que requiera mucho menos espacio en el disco para que pueda bajar más rápido. Bueno, ahí fue que inventaron el JPEG. El JPEG que fue en el 1992. Podemos guardar una imagen muy similar con 81.000 bytes en el disco duro. Miren la diferencia de un millón a 81.000. No está tan perfecta la imagen, pero sirve, ¿no? Nos ayuda para lo que queremos. Pero aún así siguieron trabajando y descubrieron que el JPEG que habían creado en el 1992 tenía unos problemillas, así es que decidieron bregar con eso y mejorarlo y lograron bajarlo a 69.000 bytes. Pero miren qué muchísimo más clara esta foto y qué muchísimo mejor. El 80%, el 90% de las imágenes que están guardadas en el internet hoy día utilizan este método de compresión, el JPEG del 2000. Las matemáticas, miren, más del 70% de los trabajos requieren matemáticas. Muchas, muchas carreras requieren matemáticas. Por ejemplo, estadísticas, física, ingeniería, economía, la química, la medicina, la tecnología de información, los científicos de información, la programación, las ciencias sociales, la psicología, el diseño de modas, los negocios, la contabilidad, las ciencias actuariales, la electrónica, aeronáutica, escritografía, todas. O sea, más del 70% de los trabajos requieren matemáticas. Y como les dije al principio, para mí, los cursos que tomé a partir de la escuela elemental, pero especialmente la intermedia y superior, esos cursos de matemáticas fueron la clave para todo lo que aprendí. Y como nos decía mi maestra de cuarto grado, si aprendes matemáticas, lo puedes aprender todo. Y es muy, muy cierto. Las matemáticas, recuerden, las matemáticas son vitales para la vida diaria. Desde entender los pagos de tu auto, ¿sabes cuánto vas a pagar en un auto? Lo compras, estás pagando tanto interés, ¿cuánto vas a terminar de pagar? Matemáticas. El pago de la casa. Tu presupuesto personal. Cuando vas a las tiendas y te gusta un traje y son 50 dólares y tiene un 40% de descuento. ¿Sabes rápido a cuánto te va a salir? Si son 50 dólares que cuesta y tiene un 40% de descuento. Necesitas utilizar las matemáticas en todo. Sin las matemáticas, de hecho, no tendríamos televisión. No tendríamos teléfonos celulares, como ya mencioné. No tendríamos internet. No tendríamos tarjetas de crédito. ¿Se imaginan vivir sin tarjetas de crédito? Para los adultos en el salón, en la presidencia que están aquí, que las tienen. Para los jóvenes, los juegos de videos. Los juegos de videos totalmente necesitan de la matemática. Los DVDs, los radares, los aviones. Los aviones funcionan. Las mecánicas del avión, las comunicaciones con las torres. No podríamos tener aviones ahora mismo viajando, llevándonos de Puerto Rico a donde quisiéramos. Y yo cuando puedo regresar a mi querido Puerto Rico, si no tuviéramos aviones, no podríamos hacer eso. Máquinas de rayos X, la medicina. Tantos descubrimientos de medicina. Para la juventud, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok no existiría si no tuviéramos matemáticas. Y sin la matemática no podría compartirle estas imágenes tan bellas de mi querido Puerto Rico. Que sé que a la juventud le fascina a algunos de ellos, especialmente la foto de la derecha. Muchas gracias. Muchas gracias, Ginelva. De verdad que yo tenía una maestra en la escuela elemental que se llamaba Misicarsía. Era la maestra de matemáticas. Ella decía que para entender la vida, para entender nuestro ambiente y nuestros alrededores, hay que saber hablar en matemáticas. Porque ese es el lenguaje de la ciencia. Y si queremos entender nuestro alrededor, pues necesitamos hablarle el lenguaje de las matemáticas. Ella siempre lo recalcaba, siempre. Guau, me encanta esa frase. La voy a anotar para la próxima charla. Me fascina, pero qué es cierto. Guau, una maestra súper inteligente que tenías. Sí. Ahora, antes de ir a las preguntas que tengo, quiero dar la oportunidad porque tengo aquí varias preguntas de nuestros participantes. Voy a comenzar con, no recuerdo el nombre de la primera, de la primera chica. Ya me voy a ver si la encuentro aquí. Bueno, vamos a comenzar primero con las manitas que tengo, que tengo arriba. Yoris Mar Doriche. Voy a pedirle que, le estoy dando permiso para que abra su micrófono. Sí, lo que iba a decir es que mi mamá siempre me dice, porque yo antes decía, mami, a mí no me gusta la matemática porque es difícil. Ella me decía a mí que yo tengo que estudiar la matemática porque si no, cuando sea grande no me haré una profesional. Porque para todo trabajo necesitas sumar, restar, dividir y multiplicar. Guau, tu mamá es súper, súper brillante. Es bien cierto. Las matemáticas son básicas para todo. Y si aprendes matemáticas, lo puedes aprender todo. Te digo, las clases, todo se convierte mucho más fácil cuando puedes estudiar matemática. Y cuando la aprendes, cuando te dedicas, le dedicas tiempo a las matemáticas, es maravilloso. Y las disfrutas más también porque son difíciles. Es cierto que son difíciles. Pero si les dedicas tiempo, te aseguro que las vas a aprender y las vas a disfrutar. Muchas gracias por esa pregunta. Yo, Eri. Yo, Eri, ¿puede? Sí. Ok. ¿Por qué nosotros necesitamos matemáticas para los videojuegos? ¿Cuál es la diferencia? Oh, porque los videojuegos fueron creados usando la matemática. Porque tú sabes qué pasa en los videojuegos. Que los muñequitos se están moviendo de un lado a otro, ¿verdad? Eso cuando tú apretas el botón en tu casa que está jugando con el control y lo miras en la tele. Eso es una señal que se le envía al programa. Y eso es todo a través de la matemática. Crear los juegos. Tú no tienes que usar la matemática porque ya los juegos los crearon. Pero los que hicieron los juegos, los que inventaron los juegos, utilizaron la matemática para hacerlo. Así es que si ellos no hubiesen pensado, mira qué buen uso de las matemáticas. Hacer juegos. No tendríamos los juegos, yo, Eri. ¿Te imaginas? A mí me encanta jugar juegos de video también. Gracias por la pregunta, yo, Eri. Tengo otra pregunta. Todos somos hermanos. Se llama ahora. ¿Cómo se siente ser maestro, maestra de matemáticas? Es difícil. Ay, a mí me encanta enseñar, y me encanta enseñar matemáticas porque mucha gente le tiene miedo a las matemáticas. A la gente no les gusta. Entonces, yo las trato de hacer bien interesantes y hago chistes y les traigo ejemplos de la vida real. Y me gusta mucho enseñar matemáticas porque yo sé, mira, todo el mundo dice, ay, yo no soy bueno en matemáticas. Ay, yo no soy bueno, yo no sé. Yo le digo, no es que no sea bueno, es que no estás dedicándole tiempo. Si le pones tiempo, la vas a aprender. Tienes que dedicarle tiempo. Porque a veces lo que yo sé, y lo sé porque yo tengo dos hijos, y ellos empiezan a hacer un problema, y si no lo sacan rápido, dicen, ya, no puedo. Ya no lo sé, no lo sé. Y yo digo, no, a veces no se hacen rápido. A veces hay que darle más tiempo. Tienes que seguir pensando más. Tienes que seguir pensando más para que puedas lograrlo. Así es que a mí me encanta enseñar matemáticas porque a la gente no le gusta matemática. Y yo quiero cambiar esa idea. Yo quiero que a ellos les empiece a gustar las matemáticas porque son tan importantes en la vida. Tremenda pregunta. Creo que el enfoque, ¿verdad? Y la doctora Minerva Cordero nos ha mostrado un enfoque diferente de cómo comenzar a familiarizar a los estudiantes con las matemáticas y con sus gustos. Porque se puede enseñar las matemáticas desde diferentes puntos de vista. Y como sabemos que los estudiantes que nacieron en esta era de este mundo moderno, pues lo que les llama la atención son los videojuegos, los celulares, todo lo que tiene que ver con los software y los hardware. Pues utilizar ese, como ese pie forzado que dicen acá en Puerto Rico, utilizar ese pie forzado para enseñar las matemáticas es como un gancho para que ellos se emocionen por las matemáticas y le pongan interés. Exactamente. Y cuando, ya cuando los niños están de universidad, que a veces hice una presentación aquí en Texas para todos los estudiantes universitarios de Texas, donde les estaba hablando especialmente cada curso de matemáticas con qué se relaciona. Y entonces pude entrar en más detalles cómo exactamente la matemática brega con los juegos de video, cómo juega con las películas, estas ecuaciones diferenciales que mencioné, cómo es que se mueve el pelo, fue súper interesante porque te escribe una ecuación y el pelo se mueve para acá, y si te cambias la ecuación se te mueve para allá. O sea, es súper interesante matemáticas, es lo que está detrás de todo esto, es la matemática. Y por eso es que yo quiero que los niños sepan que sí, que la importancia de las matemáticas, porque las matemáticas también te enseñan a pensar. ¿Qué es lo que hacemos en matemáticas? Resolver problemas. ¿Qué hacemos en nuestros trabajos? Resolver problemas. ¿Qué hacemos en nuestra vida diaria? Resolver problemas. Miren, una vez tuve un estudiante muy bueno en mi curso de álgebra abstracta, y le digo, oye, ¿tú vas a ser matemático? Y me dijo, no, yo quiero ser abogado. Voy a la escuela de leyes y le dije, ¿y por qué entonces estudiaste matemáticas como tu concentración en la universidad? Y me dijo, porque es el área, la materia que me enseña a pensar y me enseña a resolver problemas. Tienes una información frente a ti y con esa información tienes que llegar a una conclusión. Eso es lo que hacen los abogados. Tienen la información y un chico tan brillante que sacó todas las matemáticas y ahora es tremendo, tremendo abogado aquí en el área de Dallas. Es que las matemáticas te abren la mente a pensar objetivamente. Y eso es crítico para muchísimos trabajos. Eso, doctora, eso que mencionas es bien importante porque a veces, y eso me pasó también cuando estuve en escuela intermedia y superior y cuando llegué a la universidad, y es que, ¿para qué voy a estudiar matemáticas si en el futuro no me quiero convertir en un matemático? Y es que las matemáticas no solamente es para los matemáticos, es para nosotros, ¿verdad?, para nosotros sobrevivir los problemas que tenemos diariamente, desde el que es de mantenimiento hasta su juez, el abogado, como menciona la doctora Minelma Cordero, el doctor, si tú estás manejando presupuesto, como ella dice, en tu casa, el presupuesto de tu casa, de tu compra, etc., las matemáticas nos sirven para entender lo que está pasando y también resolver aquellos que no quieren entendernos. Así que es una habilidad que se añade al aprendizaje que tú, ¿verdad?, que tú estás durante todos esos 12 años que estás en una escuela. Definitivamente, definitivamente, aprender las matemáticas es algo que te va a ayudar en toda tu vida, no importa la carrera que escojas, hasta diseño, arquitectura, diseño, o sea, todo, la matemática te va a ayudar con todo, pero especialmente a los jóvenes que están aquí, antes de entrar a la universidad, quieres tener un conocimiento sólido de matemáticas. Y no importa que el año pasado no te gustaron las matemáticas o que sacaste una C, no importa que empezaste este semestre y ya sacaste una C en el primer examen. Tú puedes hoy decidir, mira, ¿sabes qué? Voy a estudiar más esta clase y voy a sacar una A. Y lo puedes hacer. Si le dedicas tiempo, lo puedes hacer. Así es que no hay razón ninguna para que nadie aquí termine sus clases de matemáticas este semestre con muy buenas notas y le dedique mucho porque es la clave. Para mí es el área más importante que tienen que enfatizar mientras están en la escuela, antes de que comiencen en la universidad. Minerla, cuéntanos un poquito de tu, ¿verdad? Nos hablaste de las clases que te iniciaron en el pensar de estudiar matemáticas, pero si nos puedes compartir, ¿cuáles fueron algunos de los retos que tuviste y cómo los solucionaste para poder entonces culminar tu carrera como matemática? Sí, sí, pues, o sea, retos, ¿verdad? Siempre lo va a haber. Mira, ahora mismo yo empecé allá en Río Piedras, yo empecé en el regional de Bayamón y cuando me transferí a Río Piedras fue otro cuento distinto, especialmente el primer curso de álgebra abstracta. ¿Saben lo que saqué en el primer examen? Que jamás me olvido. Este fue mi primer curso de matemáticas en Río Piedras y en el primer examen saqué 60. D, dije yo, saqué una D, el maestro dijo, no, que voy a hacer una curva, que eso es B, yo le dije, para mí eso es una D. Y ahí fue que yo dije, no, no, yo tengo que dedicarle todavía más tiempo a esta clase porque como era álgebra abstracta, que es un curso bien, bien, bien difícil, le tengo que dedicar más tiempo. Yo no le estaba dedicando el tiempo suficiente. Lo empecé a hacer y a dedicarle más tiempo y saqué una, y saben no solo eso, que después estudié tanta álgebra abstracta, que ese es el curso, mi curso favorito de enseñar es el de álgebra abstracta, que fue donde yo empecé con una D. Así es que seguí adelante. Cuando llegué a Estados Unidos a hacer el doctorado, también fue un cambio muy grande para mí, porque, bueno, cultural, y las clases aquí en la Universidad de Berkeley es una de las mejores universidades del mundo, así es que eran bien, bien difíciles. Y yo pensaba, de momento dije, no, no voy a seguir, no, no puedo seguir. Pero me dije a mí misma, no, ya he llegado tan lejos, no voy a parar ahora, no me voy a rendir ahora. Ya llegué tan lejos, ya sacrifiqué tanto para llegar a donde estoy, voy a seguir, le voy a meter fuerte hasta que lo logre. Porque no importa cuántas clases haya tomado, hasta que no tenga el diploma en las manos que dice que ya soy una doctora, no lo voy a tener. Y aunque sí, a veces se me hizo difícil, y pensaba, no lo voy a terminar, al fin de cuentas decía, no, después de tanto sacrificio, quiero llegar y lo quiero hacer. Necesito llegar a sacar mi doctorado. Desafortunadamente mi mamá murió antes de que yo terminara, y eso fue algo que me puso muy, muy triste. Y pensé, bueno, ya no me voy a, no lo voy a hacer, porque yo quería que ella fuera mi graduación, pero después pensé, bueno, donde ella está en el cielo, ya desde allá ya me verá a mí sacar mi doctorado. Algo curioso que quiero preguntarle, ¿cómo se siente, verdad, ya que usted tiene matemáticas, cómo se siente y si le emociona el ver cómo las matemáticas han acompañado en el avance científico y en el avance tecnológico? ¿Cómo se siente usted como matemático, verdad, como matemático y, verdad, el que está detrás de todos estos avances y de todas estas ecuaciones? ¿Cómo se siente? Porque incluso para los que están, verdad, sintonizando y participando de esta charla, recientemente la NASA, que es algo también que está, que la matemática está detrás de todos estos avances, la NASA llevó un robot que se llama Perseverance a Marte, y todo lo que está detrás del proceso tecnológico y del desarrollo tecnológico y los que están sentados acá mirando a través de monitores, esperando la primera fotografía y que le están dando todavía seguimiento a cómo va esa exploración de Marte, todo eso es matemática. Se habla de algoritmos, se habla de ecuaciones matemáticas, etc. Pero quiero preguntarle a Minerva, ¿cómo se siente? ¿Qué emoción, verdad, le viene a usted cada vez que se anuncian estos avances? No, no, definitivamente. Definitivamente saber que las matemáticas nos han llevado tan lejos en tantos campos distintos. Me da muchísima alegría y por eso es que quiero que más gente vea que la matemática no es aburrida, que la matemática es súper importante, que la matemática la podemos aprender todos. Todo el mundo tiene la capacidad de aprender la matemática y es algo tan valioso para la sociedad. Ya vimos en la medicina, ya vimos en cosas que afectan nuestra vida en modo tan serio, esto mismo de la pandemia, ahora mismo que tanto nos ha afectado, como las diversiones, las películas, los juegos. O sea, la matemática toca todas las áreas de nuestra vida. Entonces es súper importante que aprendamos eso. Pero hay alguien que dice, ay no, pero es que yo no quiero estudiar tanto y después me voy a ganar más con eso, si sé matemática. Mira, la gente que estudia matemática en general pueden tener, déjame ver, aquí está. Esto es una gráfica del 2015, no es una gráfica reciente, pero te explica un poco también de la capacidad de económicamente lo que significa perseguir una carrera en matemáticas o en áreas relacionadas, por ejemplo, en ingeniería. Cuando comienzas con un grado de universidad, comienzas con 62.000 promedio. Pero a través de toda tu vida, mira cuánto más, cuánto puedes ganar si sigues una carrera en matemáticas. O sea, la matemática es la ciencia. Aquí no está la medicina. Otra vez, para la medicina, para ser bueno en medicina, tienes que haber entendido la matemática que estaba detrás de todo esto. Para llegar lejos en la vida, la matemática es esencial. No solo te trae la satisfacción, como mencionó mi compañero aquí, de ver los adelantos, todo lo que estás logrando, la matemática y la ciencia, pero también personalmente para ti, para tu familia, para tus padres, saber que vas a estar bien en el día de mañana. Eso es algo muy, muy valioso. Bueno, aquí tenemos a Joeri. Voy a dejar que haga su pregunta, Joeri. O sea, la matemática también se creó como el baloncesto, porque hay que jugar baloncesto, pero haciendo justo, pero también se creó con la matemática. Absolutamente. ¿Y sabes qué? Las bolas de baloncesto, yo tengo un compañero aquí, profesor de matemática física, que estudiar la bola de baloncesto, cuánto aire se le pone a la bola para que sea óptimo, esto requiere una cantidad tremenda de matemáticas. Y lo mismo cuando el béisbol, esa bola que sale, que la tira el pitcher a 90 millas por hora, lo que sea, requiere mucha matemática. Muy buen comentario. Tengo varios estudiantes aquí haciendo sus doctorados en la matemática de los deportes. Súper, muy buen, muy buen comentario, Joeri. Qué bueno que lo mencionaste, porque ciertamente es que hay muchísima matemática en los deportes. Sí, detrás de los buenos jugadores y detrás de todas esas jugadas y todo esto que vemos por televisión, está el estudio, está el estudio de estadísticas y matemáticas para poder tener un rendimiento y ser un atleta exitoso. Y qué bueno que Joeri trajo ese ejemplo, porque hay muchas, incluso hay hasta películas basadas en hechos reales en donde se utiliza la matemática para que un equipo de béisbol o de baloncesto sea exitoso en su temporada, por ejemplo. Y esos son científicos que están detrás, que están, ¿verdad?, que están detrás de los jugadores haciendo análisis, estudiando cómo se comporta su equipo para aventajar a los demás equipos y solamente utilizando la matemática. Así de importantes son en nuestro diario objetivo. Exactamente. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más que levante su manita para hacer una pregunta a la doctora Minerva Cordero? Pues le comparto que esta charla va a estar disponible. Aquí tenemos a Yarismar. Si te déjame darle acceso. En el chat había escrito que si en inglés son difíciles las matemáticas porque en español son más fáciles, pero para ellas, como es una escuela pública, en inglés se les hace más difícil. Sí, es bien interesante, pero fíjate, lo bonito de las matemáticas es que es como un idioma universal. Como les comenté, que viajo en Italia, tengo muchos compañeros que hacen matemáticas similares de la investigación a la que yo hago y nos comunicamos muy bien en inglés. Todo esto lo hacemos en inglés. Sí, y fue interesante y me parece súper interesante aquí que tengo que enseñar todas mis clases en inglés, pero la matemática es la matemática y no se hace ni más fácil ni más difícil porque sea en inglés es solamente distinta. Brañas tiene una pregunta y también quiero comentarles que lo bonito de estudiar, que todos ustedes ya tienen la oportunidad, que no importa que se venga de una familia adinerada o que se venga de un ambiente humilde, estudiar, sacar un grado universitario, puede cambiar el futuro de cada uno. No importa dónde comenzamos, como vieron, yo vengo de una familia muy humilde y sin embargo he logrado mucho y he llegado muy lejos porque por el esfuerzo, por la dedicación. Así es que no hay límite ninguno. ¿Branas? ¿Algo? Es como un ruido raro, ¿no? Sí, se escucha un sonido de background. No sé si es que tiene, ¿tiene alguien cerca que tenga una computadora? ¿O que esté participando? Sí, creo que es eso. Creo que si alguien, la persona que está al lado de usted debe apagar el sonido de su computadora, el micrófono. Porque eso es que se está escuchando a través de ambas computadoras. Bueno, bueno. Que hable otra persona y lo que yo arreglo eso. Ok, bien, ok. ¿Alguna otra persona que quiera que quiera hacer su pregunta? Maestra, Brana, si quiere, si no le funciona, ¿verdad? Puede escribir su pregunta a través del chat. No hay problema y la leemos y Minerva la contesta. Y ahora aquí estoy mirando la pregunta que había puesto, sí, Yarismar, sobre el enseñar en inglés. Y fíjate que cuando llegué a Estados Unidos, claro, pues no hablaba inglés así como lo hablo ahora. Pero aún así pude hacerlo y gracias que las matemáticas, como le digo, es un idioma universal. Con la matemática no tuve problema. El problema fueron otras cosas, ¿no? Relacionándome con la gente fue un poco, ¿verdad? Difícil al principio. Pero sí, hasta cierto punto pienso que en las escuelas allá en Puerto Rico mis maestros de inglés también fueron muy buenos. O sea, a mí siempre me gustó mucho el inglés también. Y siempre trataba de adelantarme más en la clase y de leer y todo. Así es que cuando llegué a Estados Unidos pues sí, pude muy bien bregar aquí, aunque con unos retos, unos retos, pero nada que no pude yo, gracias a Dios, que pude superar. Vamos a ver si la maestra Prana puede hacer su pregunta ahora. Saludos, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. Muy bien, pues quería felicitar a la profesora Cordero por la oportunidad que nos ofrece a todos los profesores y estudiantes de escuchar esas palabras. Es grato, ¿no? Saber que las matemáticas son tan importantes para el área de la salud. Es el área donde los estudiantes que muchos de los que se han conectado de la vocacional Tomás de Ungay son estudiantes que tienen deseos de seguir estudios en enfermería o en medicina, nutrición, farmacia. Son oportunidades que se están dando en Puerto Rico que quizás hace muchos años no se daban. Ellos están teniendo un fundamento ahora en ciencias, en biotecnología, en veterinaria, algo que la escuela superior tiene una base para cuando vayan a la universidad y se tropiecen con esa matemática y esa ciencia logren integrarlas adecuadamente. Así que quería felicitarla por esa oportunidad tan linda de poder escuchar ese renacer desde el barrio Buenavista de Bayamón como usted indica. Muchos estudiantes me han escrito al chat diciéndome que ellos estudiaron en la cacique Majagua y que esa escuela todavía existe. Ellos quieren que sepan que la escuela existe, está allí, sigue también enseñando y muchos maestros comprometidos para que en el futuro tengamos un Puerto Rico mejor. Así que les felicito por por todo lo que nos ha dicho y me interesaba que el fondo que usted tiene dice MO y después dice MAR y no sé qué es lo que significa. Me gustaría saber qué quiere decir y le doy las gracias por la oportunidad. Buen día. Bueno, sí, sí, sí. Primero, muchísimas gracias a la maestra. No, definitivamente el agradecimiento que yo tengo por los maestros que tuve allá en Puerto Rico. O sea, fueron los que me formaron académicamente y fueron lo mejor de lo mejor. O sea, yo lo comento aquí, la base tan fuerte que tuve en matemáticas, en literatura, en español, en inglés. Todo viene de las escuelas está comenzando con la cacique más agua y como le dije, mi hermano fue a la UNGA y en aquel entonces no tenían toda esta variedad de cursos. Él estudió carpintería, pero me fascina saber que tienen muchos. Sí, sí, tengo un sobrino que estudió ahí para el programa de chef en la UNGA que tienen un programa de cocina para ser chef. No, definitivamente que los maestros son los que nos ayudan a lograr nuestras metas en el futuro. Así es que los niños aquí son muy afortunados de tener maestros como usted, señora Braña. Entonces, esta foto que está aquí detrás de mí es del Museo de Matemáticas. Es el Museum of Mathematics. Por eso está M-O-Math, Museum of Mathematics. El Museo de Matemáticas es un museo en Nueva York. Si van a Nueva York, tienen que visitar el Museo de Matemáticas porque es un museo donde tienen muchos juegos y muchas cosas bien interesantes sobre que todo se relaciona con la matemática. Entonces, este verano pasado di una charla, estuve en un panel con otras seis mujeres matemáticas para demostrarle a las niñas que sí, las mujeres también podemos hacer matemáticas porque sabe que aquí en Estados Unidos se piensa que las mujeres no pueden hacer matemáticas o ciencias o ingeniería que es algo que yo pienso que en Puerto Rico no se siente por lo menos tan marcado como aquí. Entonces, di una charla en el, participé en un panel en el Museo de Matemáticas y de ahí es que tengo este background que tengo para mi presentación. Qué bonito, qué bueno, verdad, muy observadora la maestra que notó que sí, es del Museo de Matemáticas en Nueva York. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse a las escuelas y a los educadores que se presentaron a participar de esta charla de científicos al servicio en línea. Muy agradecidos de parte de Ciencias Puerto Rico. Queremos agradecerle el tiempo voluntario que nos dio la doctora Minelba Cordero que está en Texas, sacando de su tiempo para compartir con nosotros y con los estudiantes y maestros de Puerto Rico su experiencia con las matemáticas y todo lo que envuelve el estudiar y conocer las matemáticas. Así que estamos muy agradecidos y les recuerdo a todos los participantes y educadores que todos los martes, todos los martes a las 11 de la mañana hora de Puerto Rico tenemos una charla de científicos al servicio en línea. Los invito a que visiten nuestras redes sociales. Nos puede conseguir como Ciencia Puerto Rico en Facebook, Instagram, Twitter y allí colocamos el calendario mensual de todas estas charlas de científicos al servicio. Los invito a que soliciten un espacio para que sus estudiantes participen de esta charla. También les recuerdo que estas charlas están en nuestro canal de YouTube. Nos puede conseguir como Ciencia Puerto Rico en YouTube y allí están todas y cada una de estas charlas. Así que las puede repetir con sus estudiantes y las puede utilizar como herramienta educativa con sus estudiantes ya en la eventualidad ahora de manera virtual y en la eventualidad cuando comencemos a trabajar la educación de manera presencial pues también las puede utilizar en su salón de clase. Así que Minerva, muchas gracias por participar y de tu tiempo. Gracias a ti, Elvin, ¿verdad? Te llamas Elvin. Sí, Elvin Estrada. Elvin, me encanta cómo hicimos esta presentación tú y yo. Somos tremendo equipo de ahora en adelante. Mira, creo que la maestra tiene alguna pregunta o no sé si la mano está arriba desde ahorita. Sí, déjame darle acceso. Brana, ¿tiene alguna pregunta? No, ah, ok, perfecto. Eso es de ahorita. Bueno, pues entonces despedimos la charla así que muchas gracias a todos los que participaron y hasta la próxima. Gracias.